La palabra para hoy es entrenando a nuestros hijos. Los hijos en la vida de un creyente son la inversión más importante que jamás se tendrá. Y como toda inversión merece un cuidado muy especial y un seguimiento concienzudo con la idea de que esos niños crezcan lo más sanos posibles. Con esto en mente veamos lo que el apóstol Pablo nos alecciona en Efesios 6.4 que dice así. Y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Estará bueno saber que tanto en los tiempos antiguos como los de ahora, hoy, hoy mismo, la educación debe comenzar en el hogar. Nada suple la enseñanza que se desarrolla a través del interactuar de padres e hijos y que ellos, los hijos, puedan ver a sus padres haciendo en la práctica lo que ellos enseñan. En la antigüedad, los padres enseñaban la ley y los profetas a sus hijos varones, además de enseñarlos en su vocación o profesión. Mientras que las hijas eran entrenadas por las madres para ocuparse de los quehaceres del hogar. En la cultura israelita, solamente los varones asistían a la sinagoga para aprender a leer y escribir, mientras que las niñas aprendían en casa. Y estará bueno saber que el cristianismo ayudó a igualar la educación de varones como de mujeres. La Biblia instruye al creyente en el proceso de educación y el mismo comienza con los padres y el niño. Y el mandato para los padres es criar a sus hijos en el Señor y dar formación, educación, instrucción y disciplina. Así el niño aprende acerca de Dios y eso le da la oportunidad de honrar a sus padres con sabiduría. Y la base de ese honor es el proceso de educación y la aplicación de lo aprendido. Dios ordena a los padres a ser los responsables primarios en la educación de los hijos para prevenir que los hijos se desvíen de la verdad y del camino recto. Lamentablemente, hoy los padres han dejado la educación en manos de extraños. Esto es, guardería, jardín de infante, colegios. Y si bien estos son un eslabón importante dentro de la enseñanza, nunca, nunca deben ser el sustituto de la educación en el hogar. Hermano, nosotros debemos saber que tanto ayer como hoy las escrituras son la herramienta y el texto que debemos usar para enseñar a nuestros hijos todo lo relacionado con el amor, la verdad y los principios y estos tantos morales como espirituales que ellos necesitan para esta vida y la venidera. Por lo tanto, la palabra nos instruye para que no los provoquemos a ira y que los criemos en disciplina y amonestación y que además los llevemos a los pies del Señor. Y cuando hablamos de no provocarlos a ira nos estamos refiriendo a cuando no los disciplinamos, cuando los castigamos brutalmente, cuando los agredimos de manera verbal, cuando no cumplimos nuestras promesas, cuando no nos comportamos con justicias y varios etcétera más. Y cuando hablamos de crearlos en disciplina nos estamos refiriendo a darles instrucción, educación, entrenamiento y corrección. Y cuando hablamos de amonestación debemos darle advertencia, consejo e introducirlos en el Señor. Y hermano, debemos saber que el tiempo de nuestros hijos con nosotros puede llegar a ser breve como para que descuidemos el privilegio que tenemos al amarlos, nutrirlos, formarlos y prepararlos para que salgan al mundo. Ellos deben ser para nosotros una prioridad importante como para dedicarles tiempo y esfuerzo en la crianza. El libro de Poverbios 22.6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y está claro que la instrucción lleva tiempo, intervención, dedicación y consistencia. Y esto es lo que demanda el Señor de nosotros respecto a nuestros hijos y que además despertemos en ellos una sed por Dios. Si nosotros descuidamos la enseñanza de nuestros hijos y no le inculcamos valores y principios morales sólidos, estaremos violando la enseñanza de las Escrituras. Y si no somos obedientes en este punto, estaremos abriendo una puerta para que otras personas los influencien y forjen en sus mentes la manera en que ellos piensan y crean. Hermano, nosotros somos la esencia del plan de Dios para educar e instruir a los hijos que Él nos da. Por lo tanto, seamos conscientes que debemos alistarlos espiritualmente para lo que tienen por delante en sus vidas. Dios te bendice. Amén. Amén.